En enero se realizará una subasta virtual de ejemplares para que productores de Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos adquieran ganado yucateco para que mejoren sus atos, informó el presidente de la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán, Esteban Abraham Macari. Este año fue complicado por la pandemia y otros factores, y aunque se cancelaron las ferias ganaderas, no será impedimento para que los ganaderos yucatecos sigan con el mejoramiento genético del ato, pues el gobierno estatal abrió ventanilla del programa. Gracias al apoyo del gobierno, gracias a la susceptibilidad de ellos para mantener la reactivación económica, como ellos le llaman, abierta, nos dejaron abierta el programa de mejoramiento genético y pudimos seguir vendiendo cementales, aunque no sea de forma presencial. ¿Cómo es esto? Como si hubiera los días que supuestamente iba a haber el evento, por ejemplo, Temozón, el Tiangis del 16 de septiembre, ahorita Ishmaquil, pues nosotros llevamos a los clientes a nuestros ranchos, escogen los toros, ven los toros, se animan a comprar el toro y nosotros metemos los papeles a la ventanilla de desarrollo rural y nos siguen respetando el programa de mejoramiento genético como si estuviéramos en una feria. En enero se realizará una subasta virtual de ganado por medio de una plataforma tecnológica para que ganaderos de Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos compren cementales de calidad genética que distingue a Yucatán. Quizás para el mes de enero, ahorita no se pudo llevar a cabo en noviembre por la premura, pero quizás para el mes de enero estamos trabajando y planeando una plataforma digital para hacer una subasta virtual, lo cual significa que la gente se pueda conectar a una plataforma, pueda meterse y comprar un buen toro de calidad genética por medio del internet, por medio de la tecnología. Air Deportes de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.